5 de mayo del 2003, a donde nos convoca a una gran fiesta, seguramente una gran fiesta popular. La verdad que nosotros no tenemos miedo y venimos a Malvinas y venimos, agarramos el micrófono y decimos tenemos compañeros que pueden ser candidatos, tenemos compañeros que pueden levantar este distrito, tenemos compañeros que levantan bien en alto las banderas de Néstor y Cristina. La verdad que los agradecimientos lo hacían los compañeros recién cuando hablaban, digamos a los concejales, creo que estaba Mariana, estaba Lucas, a todos los compañeros propios del distrito y venir acá a entender por qué nosotros hacemos esto, por qué nos rompemos el alma para hacer un acto que en realidad, en términos de los que uno le puso el cuerpo, el cuerpo lo pusieron los compañeros de Malvinas que vienen laburando, un local que hace muy poquito lo pudimos conseguir, que estaba bastante deteriorado, que los compañeros vinieron, lo pintaron, le pusieron el lomo después de laburar y eso es la militancia para nosotros. La militancia no es únicamente tener que ir a aplaudir, la militancia no es únicamente tener que ir a comentar por Facebook, qué es lo que pasa, la militancia es poner el cuerpo todos los días, todos los días por un proyecto de país que creemos que hoy encarga a Cristina. Tenemos un gran desafío, tenemos un gran desafío porque Cristina no va a ser presidenta a partir del 10 de diciembre del 2015. Entonces estamos en una situación quizás más compleja de lo que teníamos antes, porque estuvo Néstor, porque estaba Cristina, porque sabíamos que Cristina seguía continuando. Este proyecto lo dieron por muerto ya un par de veces en estos 12 años, allá por el 2008, cuando todos los enemigos de la patria le pudimos ver la cara en el conflicto con las patronales agropecuarias, pensaron que el kirchnerismo ya había que se llame la partida de defunción. Sin embargo, tuvimos una derrota electoral durísima en el 2009, ahora en un par de años se dieron medidas de lo más transformadoras que tuvo la Argentina en 50 años, tanto en la Asignación Universal como en la nacionalización de las AFJP, y un montón de cosas más que hicieron que todos los gorilas, vendepatrias y recalcitrantes que existen todavía en este país, se llevaran una gran sorpresa allá por octubre del 2011, cuando Cristina sacaba el 54% de los votos. Entonces lo que le decimos es que no nos den por muertos, porque cada vez que nos dan por muertos nosotros resurgimos y resurgimos con más fuerza. Y ahora tenemos un desafío doble porque no la vamos a tener a Cristina. No la vamos a tener a Cristina, pero tenemos un nivel de organización popular que quizá no nos hubiéramos imaginado algunos años. Tenemos compañeros como Leo Nardini, que siempre nos da una mano y que creemos que es la persona más capacitada para poder gobernar los destinos de este municipio, que hace muchísimos años no está en manos de un compañero. Así que la verdad es orgullo de lo que decía Lerwe, es lo que uno siente. A uno se le hincha el pecho cuando ve a los compañeros que están acá, que van a bancar a Cristina cuando hay que ir a bancarle, que van a bancar a los barrios, a los compañeros cuando hay que ir a bancarlos, y que laburan, ya sea con una olla, ya sea con un comedor, ya sea con un apoyo escolar, ya sea dando la disputa en una universidad o a donde sea que tenga que ser. Entonces uno no tiene más que palabras de agradecimiento, pero a la vez también es eso que siempre pedimos, que es redoblar el esfuerzo todos los días. Redoblar el esfuerzo todos los días significa que, aún con esta complejidad de la cual hablaba recién, de no tener a Cristina como candidata a presidente, digamos, en octubre de este año, nosotros ser capaces de ser quien motorice las demandas para todo lo que aún falta. Y a quien le toque calzarse la banda del Frente para la Victoria, la banda de presidente tiene que ser del Frente para la Victoria, eso es lo que quería decir. Nosotros tenemos que entender que el enemigo político está fuera del Frente para la Victoria. Que a algunos nos podrán gustar más y a otros nos podrán gustar menos, pero nosotros tenemos que ser inteligentes y tenemos que alcanzar una maduración. Tenemos que saber que el enemigo se llama Mauricio Macri. Tenemos que entender que no queremos una Argentina atendida por sus dueños y que a nosotros en un año nos hagan retroceder lo que tanto nos costó avanzar en 12. Entonces digo, seamos inteligentes, compañeros. Ahora es un momento de muchísima ebullición, se cierran las listas del 20 de junio, sabemos todo lo que pasa, ahora nosotros tenemos que construir certezas. ¿Cuáles son las certezas que construimos? Cuando nosotros vamos a militar y hablamos con los vecinos y lo tratamos de convencer, ¿qué es la certeza que nosotros construimos? Que nosotros vamos a seguir militando más allá de lo que pasa en las elecciones. Nosotros no vamos a dejar de militar nunca porque creemos en un país diferente, porque creemos en una cosa diferente. Esto que ya inició Néstor y Cristina ya por el 2003, que lo venimos transformando con tanto esfuerzo, no queremos que se nos vaya por la bordo en un año, queremos seguir transformando la patria en favor de los más humildes, en favor de los sectores populares y en favor de que esta patria definitivamente quede liberada para que no haya nunca más un pobre en nuestra patria. Así que, la verdad que no mucho más que eso, no mucho más que eso, orgullo compartir el escenario con estos compañeros. Yo siempre digo lo mismo, después por ahí hay fotos que salen en algunos lados y están los compañeros que están acá. Ahora, los que se rompen el alma todos los días están ahí abajo del escenario también. Y nosotros, eso lo tenemos que decir, ya hay que agarrar el micrófono porque... Es incustancial que la compañera agarra el micrófono para estar acá arriba, digamos. Porque si no están los que están en todos lados, porque nosotros también militamos coda a coda y nosotros también laburamos, y por ahí después te tocó salir en una foto y otro compañero no. Y la verdad que a nosotros eso no nos interesa, no nos interesan las fotos, a nosotros nos interesa la construcción que hacemos todos los días, con todos los compañeros, militar con alegría y caminar hacia la liberación definitiva de nuestra patria. Muchísimas gracias a todos los compañeros. Nada más.